Bueno, seguimos con nuestro programa, la entrada de la Corte de Honor, tenemos a Dalia y Christopher. Seguidamente, tenemos a él, a Leslie, perdón, Emily y Anthony. Con ustedes, Leslie y Fulito. Tenemos a Leslie, a Lissé y Géiro. Y ha llegado el gran momento, señores. En esta noche, tenemos la entrada de nuestra programante quinceañera, Angélica María. Adelante, por favor. Vamos a un luna bulla para la quinceañera. Bueno, a continuación entonces tenemos el baño. ¡Gracias! 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 por una sepa